Módulo 5, los gobiernos liberales, el gobierno de Juárez y Lerdo y la revolución de Tuxtepec. Bueno, vamos a empezar por entender lo primero. Habían pasado ya desde 1861 en que se había logrado establecer el primer gobierno liberal de Doménito Juárez, real, después de los triunfos. Desde 1857, inclusive con la idea de la nueva constitución liberal, a la fecha ya habían pasado muchos años, ya había pasado una década. Y en esta década se había llegado en 1867 a una situación de maduración de la idea liberal. Acuérdate que hubo una intervención norteamericana en el primer triunfo de Doménito Juárez. Bueno, ¿por qué? Porque los norteamericanos eran eminentemente liberales. De hecho, si tú analizas su dólar, tienen símbolos mazones, símbolos del grupo tipo religioso, que, dicho muy ligeramente, es quien encarnaría el equivalente a una religión sustituta, no orientada a esquematizar una aristocracia. Estas relaciones norteamericanas habían hecho madurar a muchísimos grupos, como el de Doménito Juárez, dentro del grupo original de Doménito Juárez y los grupos posteriores que lo defendieron y que lo sostuvieron. Entre ellos está Don Porfirio Díaz. Los norteamericanos no hacían esto solamente porque quisieran quitar el poderío económico de la iglesia, sino porque querían sustituirlo por un poderío de los civiles no designados por reyes y por dioses que hubieran hecho el esfuerzo por tener el poder. O sea, una especie de aristócratas, pero por el esfuerzo personal. O sea, los burgueses, los que dominaban por el comercio. Entonces, los burgueses son aquellos que tienen el control por medio del comercio, por medio de su esfuerzo personal, por medio del desarrollo. Entonces, había un arranque de la liberalidad burguesa o los burgueses liberales. Entonces, esto hacía que hubiera una tendencia de pensamiento distinta. Ya con el triunfo de los liberales, los liberales a su vez se enfrentaron entre ellos. No se enfrentaron armadamente, pero se enfrentaron en las ideas otra vez. Porque, ¿a qué le llamamos liberalismo? El mejor esfuerzo de los gobiernos liberales, tanto de Benito Juárez como de Lerdo de Tejada, fue hacer el ferrocarril que nos unía a las potencias europeas y a los Estados Unidos sobre todo. Y la entrada, poco a poco, en el capital norteamericano para hacerse de control de la producción en México. Entonces, los mexicanos, que ya no podían llamarse conservadores porque ya no iba a triunfar ese proyecto, empezaron a buscar otros caminos para conservar sus privilegios. Ahora, fue una burguesa. Y los que vieron una oportunidad nueva, se subieron al barco y se convirtieron en nuevos burgueses. Y entonces, vamos viendo el crecimiento de la burguesía.